¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo con tus manos de Zayatín! Vaya, hasta que se murió. Bueno, ¿quieres reiniciar esta horrible pelea? Para que hayas llorado. Y me pidieras ese favor. Tu angustia debió ser muy grande, Vegeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si entiendo bien, tú no estabas enfadado por la muerte de todos los Zayatín. Te sentías humillado porque ese sujeto los manipuló a su antojo. No sabes cómo te odiaba. Pero tenías el orgullo de un Zayatín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy un Zayatín criado en la tierra. Por todos los guerreros Zayatín que asesinaste. ¡Y también por todos los Namekuseín que mataste! ¡Juro que te exterminaré! ¡Eso es totalmente absurdo! El orgullo de los Zayatín hizo despertar a Goku. ¿Será capaz de eliminarlo con ese poder y ese odio abrumador? ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! No, usted no se equivocó. Esto es IGEM Bolivia. Y a continuación presentaremos a nuestras tutoras. Soy Dulce Valeria, voluntaria en IGEM, desde Tarija. Buenas tardes. Bueno, después de este videíto, a continuación vamos a presentar a la doctora María Teresa Álvarez. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, creo que todos la escuchan. Vamos probando. Vamos bien. Creo que solamente veo por el momento mi presentación, así que si hay algún problema, me paran en seco. Sí, antes me olvidé de su presentación para que todos la conozcamos. Muy bien. La doctora María Teresa Armida es actual directora del Instituto de Investigaciones Farmacoquímicas, licenciada en Bioquímica de la Universidad Mayor de San Andrés. Bioquímica Universidad Mayor de San Andrés, título en Provisión Nacional. Posgrado en Interacción Social, Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud. Diplomado de Diseño, Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos de Investigación. Magister, Scientiarium in Biotechnology, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Philosopher, Doctor in Chemical Engineering Biotechnology en la Universidad de Lund, Suiza. Postdoctoral Stage, Universidad de Lund, Suecia. Muy bien, doctora. Ahora sí podemos comenzar. No, gracias, Dulce. Bueno, espero que esta charla sea más que todo de ayuda, de apoyo, de inspiración para muchos de ustedes, puesto que mi papel principal como docente investigador siempre ha sido el de incentivar a la gente que trabaja conmigo y sembrar una semillita de curiosidad que espero que la tengan. Voy a hacerles como un resumen muy apretado de lo que ha sido mi trayectoria en la biotecnología microbiana durante 20 años, haciendo un poquito de énfasis en algunos temas importantes que han tenido bastante impacto en nuestra realidad nacional y también aquellas perspectivas futuras que van a permitir ampliar nuestras visiones. Siempre tengo esta diapositiva como de inspiración porque para mí es fundamental considerar que el trabajo en equipo es la base de todo el desarrollo, principalmente cuando uno va a hacer un desarrollo científico, ¿no? La experiencia se va adquiriendo a lo largo de un camino y ese camino debe ser siempre llevado con optimismo. Entonces es una aventura, prácticamente el que uno se empieza en un momento dado en la vida. Entonces yo les voy a contar un poquito de mi historia, prácticamente yo siempre he sido una apasionada por la microbiología desde muy pequeña y he podido llenar, si quieren, esa curiosidad a lo largo de mi formación en la carrera de bioquímica. Al principio la carrera de bioquímica como tal no me atraía mucho porque tenía mucho componente clínico. Sin embargo, he ido viendo la forma de adecuar mis conocimientos y mi formación hacia una microbiología aplicada durante toda mi formación en la carrera. Es así que, por ejemplo, desde el primer año estuve desarrollando trabajos dirigidos al diagnóstico microbiológico y uno de mis primeros trabajos quizás ha sido el desarrollar medios de cultivo para poder aislar, por ejemplo, micoplasma y ureaplasma. Estos medios necesitaban el suero de caballo y era toda una experiencia interesante ir a sacar sangre de caballo para obtener el suero y luego formular los medios. Entonces ustedes dirán, ¿pero por qué micoplasma y ureaplasma? Lamentablemente en aquellas épocas había muchos partos prematuros y ruptura prematura de membranas amnióticas en mujeres jóvenes en edad reproductiva y se debía principalmente a la sospecha de que había una infección por estos dos microorganismos. Estos dos microorganismos son difíciles de cultivar, son fastidiosos como la literatura los nombra, entonces por esa razón era la inquietud justamente de desarrollar ese medio. Pudimos hacer muchas pruebas y logramos aislar la micoplasma y ureaplasma, ¿no? Éramos un grupo de estudiantes prácticamente en segundo o tercer año de la facultad. Ya al finalizar la carrera tuve el desafío de la tesis de licenciatura en la que nuevamente quise desarrollar un test para el diagnóstico de helicobacter pylori y esto se debió a que había mucho mito respecto a que no se podía hacer crecer o obtener colonias, por ejemplo, de helicobacter en la altura, lo que me parecía totalmente ridículo en situaciones de cultivos microbianos. Entonces, a la par de hacer un estudio multicéntrico, se desarrolló un test basado en la prueba de ureaza, que obviamente quedó así como una prueba muy simple donde se ponían, por ejemplo, las biopsias gástricas para ver si había presencia o ausencia de helicobacter pylori. En los años posteriores ya me di cuenta que mucha gente ya fue desarrollando esta prueba en función a todos los principios que yo había descrito en mi tesis, ¿no? Lamentablemente no tuve el apoyo cuando terminé la licenciatura como para poder promover este test y que sea un producto innovador y que se pueda promocionar en el mercado porque eran los años, imagínense, el año 97, 96, 97, en lo que prácticamente no había mucho interés en cuanto a la biotecnología como tal. Es más, era algo totalmente desconocido en nuestro medio. Solo algunas personas se escuchaba que hablaban de biotecnología vegetal y era todo. Entonces, me nació la inquietud de hacer mi maestría dirigida en biotecnología y dentro de esto pude ver muchas oportunidades en las becas. Sin embargo, vi una maestría muy impactante para mí porque era multidisciplinaria con muchos aspectos o muchos campos de acción y esa era la que se estaba impartiendo en Buenos Aires y, bueno, me fui aprovechando que mi papá vivía allá. De esa manera, desarrollé la maestría y terminé con la tesis justamente para la obtención de mupirocina que es el ácido ceodomónico obtenido de cepas de ceodomonas fluorescens y tuve la oportunidad de trabajar obviamente con fermentadores y poder hacer análisis específicos para determinar el incremento de la producción de este ácido ceodomónico. La mupirocina se usa como un antibiótico tópico en enfermedades dérmicas, principalmente en bebés que sufren escaldaduras o en niños que tienen, por ejemplo, ciertas lesiones en la piel que se llaman costras mielicéricas o algo así que son producidas por estreptococos. Una vez que estaba en medio camino de mi maestría, tuve la oportunidad de regresar a la facultad, hacer una visita y, bueno, ahí prácticamente me encontré con viejos amigos con quienes compartí las ideas de poder desarrollar la parte de biotecnología en la universidad y de esa manera se formó un primer grupo, ¿no?, en el que se pretendió plantear proyectos con base biotecnológica a la cooperación internacional. Entonces me convencieron de volver y de esa manera ya para el 2000 empecé a hacer mi trabajo en el Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas. Al principio simplemente como docente adscrita y posteriormente, bueno, me fui ganando el espacio. Al principio nosotros pensamos en tener un fundamento para investigar la biotecnología y principalmente estaba alrededor de la biotecnología microbiana con cuatro componentes principales, ambiental, industrial, alimentos y biotecnología aplicada a la parte médica. Con la finalidad de responder o dar lugar a tratamientos, remediación biológica, al agroindustrial, industria alimenticia y farmacéutica y obviamente tecnología verde y biorefinería. Entonces se fueron planteando a lo largo de estos años muchas líneas de investigación que a veces uno piensa y dice, pero ¿cómo con tres personas ahí van a poder desarrollar tantas líneas? La verdad es que sí, somos muy pocos. Ahora hemos aumentado un número de tres más y somos seis investigadores de plantas, si quieren. Sin embargo, se precisa más gente, que la universidad contrate más gente para poder dar lugar justamente a que se desarrollen más líneas. Pero como pueden ver, las principales líneas estaban desarrolladas en biotecnología ambiental dirigidas a la diorremediación, a la biodegradación de compuestos, tratamiento de fluentes mineros, tratamiento de fluentes textileros, que es un problema muy, muy contundente, especialmente en La Paz. El control biológico de plagas, que vamos a hablar con mayor detalle. Después biopolímeros para distribución de fertilizantes y, bueno, producción de energía renovable. Dentro de la biotecnología industrial hemos enfocado varias líneas también, entre las cuales podemos resaltar el estudio de los microorganismos extremófilos y obviamente sus extremocimas. También estamos viendo la obtención de biopolímeros y biomateriales a partir justamente de microorganismos que son extremos. Por otro lado, en la parte de biotecnología de alimentos, se ha ido viendo o encontrando, si quieren, problemas que tiene la sociedad para ser respondidos inmediatamente. Y entre ellos, por ejemplo, estaba el mejoramiento del desayuno escolar, el mejoramiento de la nutrición del ganado, el control de la contaminación en criaderos de trucha. Y, por ejemplo, también está como importante el desarrollar aditivos alimenticios que son muy necesarios en la industria, en la escasa industria que hay. Y esto se ve reflejado en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que ustedes pueden ver que parece toda una araña aquí. Sin embargo, tiene diversas áreas de importancia en las que han identificado, obviamente, cuáles son las necesidades a ser respondidas con investigación. Y prácticamente todas estas áreas, en todas estas áreas, nosotros hemos planteado líneas estratégicas de investigación para poder dar curso a proyectos posteriores también que respondan a esto. Entonces, estamos enmarcados en cuanto a la investigación respondiendo lo que se ha identificado como prioritario para el desarrollo de nuestro país en cuanto a ciencia y tecnología. Es así que nuestra proyección va a dar respuesta a una serie de industrias y de necesidades, pero principalmente basados en que tengamos conocimiento en estas áreas de la biotecnología y su interrelación. Entonces, ahí nace el hecho de formar, por ejemplo, recursos humanos en pregrado y en posgrado, seguir manteniendo un financiamiento nacional e internacional y tener convenios principalmente entre otros institutos u otras entidades fuera también de la universidad. Y siempre nuestra premisa es realizar la investigación basada en este plan, identificar las necesidades empresariales, también identificar las demandas sociales y obviamente tener como producto un apoyo a tecnologías alternativas. Este es el panorama de cuanto se refiere al desarrollo que se ha ido dando en la biotecnología de nuestro instituto. Entonces, ustedes pueden identificar tres etapas desde el 99 al 2019 en las que se han ido viendo prácticamente áreas estratégicas de investigación. Quizás las que más atención han tenido siempre han sido la parte de la biotecnología fúngica, la bioremediación y la obtención de plataforma de químicos. Esta es la perspectiva que se plantea del 2021 al 2030 en la que también seguimos basándonos en la biorefinería y la biotecnología agroindustrial con todos los antecedentes previos que ya habíamos visto, la plataforma de químicos, la obtención de bioenergía. Aquí entramos a nuevos conceptos que son los microbial fuel cells y prácticamente hay tres áreas estratégicas para responder. En la nanobiotecnología estaríamos incursionando al uso, por ejemplo, de bacteriófagos como agentes de biocontrol, al uso de nanobiosensores que también pueden entrar prácticamente empleando los bacteriófagos, a la formulación de nanocápsulas y nanobiofilms que pueden ser luego aplicados, por ejemplo, en remediación o en aditivos alimenticios. Y en la parte de los productos biobasados, por ejemplo, nosotros tenemos el desarrollo ya de moléculas y compuestos bioactivos que pueden ser utilizados como biopesticidas, bioinoculantes, biofertilizantes. Prácticamente tenemos bastante recorrido en esta parte. Y quizás lo que todavía ha quedado un poco flaco en nuestro estudio es la producción de enzimas en BALC o en cóctel para propósitos de remediación y para, por ejemplo, el tratamiento de alimento animal. No dejo de lado la parte de los biomateriales, puesto que aquí tenemos una interacción muy importante con la Facultad de Ingeniería Química y ahí estábamos estudiando justamente tener materiales o compósitos en base a biopolímeros que tengan, por ejemplo, un efecto antimicrobiano para la protección de alimentos o el tratamiento de algunos suelos específicos, por ejemplo. Entonces, les voy a hablar un poquito de lo que nos ha llevado en estos años haciendo énfasis en algunos temas bien importantes es el tratamiento microbiano de fluentes mineros donde un problema muy importante en nuestro medio es justamente la generación de estas aguas ácidas de mina que tienen un alto contenido de metales en disolución porque al tener el pH bajo estamos hablando de que prácticamente todos los metales están solubles, ¿no? Y lo que produce justamente una contaminación y muerte de la flora y la fauna. Se han visto muchos métodos para poder remediar, por ejemplo, aguas contaminadas con metales pesados. De todos estos los que más hemos estudiado a nosotros ha sido la precipitación de sulfuros de metal donde hemos utilizado unas bacterias sulfato reductoras que son las encargadas de asimilar de forma en condiciones anaeróbicas el sulfato para producir sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro en realidad por el pH se puede combinar prácticamente con metales cationicos divalentes y producir su precipitación. Entonces es un mecanismo prácticamente muy interesante puesto que de esa manera podemos remediar muchas muchos efluentes, no solo mineros, también hay efluentes industriales, principalmente de las curtiembres y de las textileras. Hemos hecho uso de un concepto muy importante en microbiología que es el desarrollo de las columnas Winograski donde se puede ver justamente el desarrollo de los microorganismos de acuerdo a sus capacidades respiratorias y metabólicas, ¿no? Esta es una columna muy interesante puesto que pueden ustedes recuperar de aquí los microorganismos que les interesen investigar o aplicar en ciertos procesos. Así, bueno, hemos puesto énfasis en poder aislar, por ejemplo, sulfatos reductoras, bacterias sulfatos reductoras que puedan degradar o que puedan utilizar como fuente de carbono, metanol, glicerol o celulosa y poder ser mucho más efectivas en condiciones, por ejemplo, ácidas, que es la que viene el efluente. Y hemos probado, por ejemplo, encapsular estas bacterias, sulfatos reductoras, acidófilas, en perlas de agar y poder hacer un reactor en función a esto para que se produzca el sulfuro de hidrógeno in situ y también se pueda de alguna manera producir la precipitación de metales acá para luego ser recuperados, ¿no? Y quedándose las bacterias, obviamente, inmovilizadas. Ahí hemos visto, hemos aplicado muchas técnicas moleculares para identificar a nuestros microorganismos y ha sido realmente interesante encontrar muchos de ellos nuevos. Hay una descripción de algunos de ellos y otros no porque prácticamente era a veces un problema y poder secuenciar, ¿no? las para identificar a nuestras bacterias. Pero sí hemos hecho las puestas a punto y las pruebas a campo si quieren para poder ver si este planteamiento o tratamiento podía ser efectivo. Es así que este es un ejemplo de trabajo con la empresa minera Oneuni en la que hemos tratado de ver el problema prácticamente de la contaminación que se da en la descarga de la mina que va directo al río y obviamente afecta a toda la población de Oneuni y ustedes pueden ver la calidad del agua como es como está la población expuesta a estas condiciones y bueno está por demás decir que hay una afectación fuerte al medio ambiente y a la población por ende. Entonces se han tomado distintos muestras para ver si se podía hacer primero verificar la contaminación el grado de contaminación y luego hacer el tratamiento a nivel de laboratorio y interesantemente nuevamente hemos comprobado que si se puede precipitar estos metales y que los resultados a la larga van eliminando o precipitando estos y tenemos el exibiado inicial y bueno como queda después del tratamiento. A grosso modo les estoy contando para no entrar en muchos detalles pero bueno este era el planteamiento que se había hecho a la empresa y aquí es donde viene el problema con el que siempre nos topamos es que el costo de la implementación de la planta de tratamiento generalmente es lo que a ellos los desanima y en otras palabras prefieren seguir contaminando el ambiente a invertir en una planta de tratamiento entonces se tendría una remoción casi del 100% de lo que se está perdiendo en el exibiado que también le serviría a la misma empresa minera como para poder recuperar los minerales que están perdiendo en estos aguas pero ni aún así es que les interesa invertir muchas nos ha pasado con muchos ejemplos puesto que más o menos las propuestas bordean el millón de dólares en muchos casos en la implementación de las plantas de tratamiento bueno aquí es cuando prácticamente toda mi mi tesis de licencia de doctorado ha sido dirigida al tratamiento microbiano de estos licidiados con metales pesados y he seguido todavía desde el 2005 que fue el momento que me titulé como doctor y hasta la fecha todavía sigo peleando sigo luchando con insistiendo de que se apliquen estas tecnologías limpias para poder remediar la contaminación voy a pasar a contarles un poquito de algo que es también bastante importante que es la aplicación del biopesticida BOL 12QD que ha sido una un logro si quieren muy importante para nosotros en el instituto puesto que había mucha demanda en poder reemplazar el uso de agroquímicos en nuestro medio por todas las consecuencias que por demás ustedes saben que es motivo incluso de muchos debates esto es lo que yo siempre manejo para insistir que se deje de utilizar agroquímicos puesto que no están produciendo ningún efecto a medida que van aumentando el uso de los agroquímicos por kilos la productividad o el rendimiento de la producción está igual prácticamente no ha aumentado nada pero si ha aumentado el uso de agroquímicos lamentablemente esto sigue una tendencia que por ahora debe estar ya por acá y esto se mantiene igual entonces eso nos ha llevado justamente a tener un centro de investigación y control biológico de plagas que está localizado en la localidad de Irupana principalmente para poder tratar el mango que es afectado por la mosca de la fruta y eso conlleva a que ingresen otro tipo de patógenos como son los hongos y nosotros ya teníamos desarrollado nuestro biopesticida anteriormente con lo cual simplemente hemos hecho estudios dirigidos al mango y estudios a campo que nos voy a mostrar ahora como resultado entonces esta es la historia un poquito del biopesticida que empieza más o menos en 2000 hasta el 2020 podemos decir bueno se han hecho una serie de estudios que no solamente ha sido en el mango ha sido en la papa en el agua en tenemos también en en algún caso en la tuna y por último en el mango que sí es lo que más hemos estudiado entonces estos son las enfermedades que afectan al mango ¿no? que son estos son los agentes causantes que son hongos principalmente y hemos ido bueno viendo luego de varios ensayos en laboratorio ya la aplicación a campo ha sido interesante también treparse a los árboles para poder distribuir el biopesticida en algún momento y al final hemos llegado a determinar esta última parte que nos faltaba del biopesticida que no era genotóxico ni citotóxico ni fitotóxico prácticamente es muy noble sin embargo hay un problema su producción nos llevaría a tener reactores de mucha capacidad difíciles de tratar de limpiar porque los hongos el hongo que produce este metabolito este tricoderma harcianum prácticamente se enredaría en las aspas de los reactores y tendríamos un problema bastante denso entonces habría que darle otro tipo de tratamiento quizás tal vez cultivos en sustrato sólido o ver la posibilidad de expresar o que se sintetice en otro tipo de organismo las moléculas activas porque es una conjunción de enzimas y metabolitos también no solamente metabolitos secundarios faltan estudios obviamente para determinar justamente estos metabolitos secundarios que hasta ahora no sabemos exactamente qué son tenemos alguna idea muy vaga y nos falta la elucidación estructural la caracterización química pero bueno se han ido ganando concursos premios etcétera porque han dado bastantes buenos resultados al campo otro desarrollo que se ha tenido ha sido interesante con el uso de los hongos principalmente ha sido por ejemplo el desamargado y pelado enzimático de la quinoa utilizando enzimas producidas por otro tipo de hongos en este caso son más del tipo penicillum y también se han hecho por ejemplo el biostoning del material textil donde se ha utilizado el biostoning es el despintado de los jeans que justamente se usan tanto y esto se ha hecho por ejemplo con hongos de la roya blanca se han seguido también aplicando por ejemplo estos hongos de la roya blanca o de la podredumbre blanca para remediar suelos contaminados con aceite sucio de motor porque hay una empresa que recolecta todos los aceites sucios de la ciudad y obviamente solamente los colecta en un solo lugar y es donde no se sabe más pero entonces es una forma de tratamiento de estos suelos contaminados voy a pasar a hablar de la última etapa del desarrollo que es la biorefinería en la que prácticamente hay muchos estudios en los que hemos ido enfocando uno de ellos es por ejemplo la producción de probióticos y prebióticos los probióticos que hoy en día son tan importantes por el equilibrio que estos condicionan en el organismo prácticamente dependemos de las bacterias que tenemos como microbiota y su desequilibrio nos lleva a una serie de enfermedades se ha visto la necesidad por ejemplo de dar la alimentación a los niños formulada con probióticos y de esa manera por ejemplo se han hecho proyectos IDH en los que se ha trabajado con la empresa Irupana se ha hecho ya la inclusión incluso de los microorganismos encapsulados estos microorganismos probióticos en las barras nutricionales sin embargo el hecho es que necesitaríamos tener una planta de producción mayor para tener la dotación necesaria que la empresa necesita no es lo mismo trabajar en un laboratorio para unas cuantas pruebas que tener una planta piloto ya para producir a mayor escala y eso es que la universidad no tiene una incubadora de empresas o una startup para poder digamos gestionar este link o este enganche con las empresas que así lo demanden entonces les cuento otro de los proyectos dentro de lo que es biorefinería es justamente utilizar los materiales lignocelulósicos los residuos agrícolas para poder obtener biopolímeros en este caso se han utilizado o se han producido exopolisacáridos que pueden ser utilizados en cosmética como viscosantes gelificantes emulsificantes en la industria farmacéutica y alimentaria hay un otro proyecto más que se ha hecho en función al uso de los tallos los residuos de la quinoa los tallos principalmente que ni los animales los quieren comer por lo leñosos que son entonces a partir de estos tallos se ha obtenido silo oligosacáridos pero como esta ha sido la tesis de doctorado de Daniel Salas quien gracias a haber clonado las enzimas que producían estos dos microorganismos Clostridium Boliviense y Clostridium Algarum que han sido utilizados en mi tesis inicialmente él ha logrado encontrar estas silanazas capaces justamente de realizar este proceso del silano obtener silo oligosacáridos que a la larga nos van a dar silosa y porque son tan importantes los silo oligosacáridos porque son prebióticos es decir ayudarían al desarrollo de las bacterias probióticas en la microbiota esto ha sido el primer paso en ingeniería genética si quieren que sea hecho en el instituto o sea el paso ya exitoso porque hemos tenido muchos otros pero este es el que me gustaría que en algún momento se cuente se comente hay una presentación preparada por el doctor Daniel en la que se habla justamente de cómo ha sido toda la historia de esto de este desarrollo hay otros proyectos también donde el año pasado ha sido muy exitoso el hecho de la aplicación de la biestruvita que no es nada más que un fertilizante biofertilizante porque es producido a través de la agregación de amonio fósforo magnesio en realidad sobre las bacterias que sirven como centros de nucleación y estas bacterias generalmente son aisladas de sitios interesantes como por ejemplo las heces de murciélagos que nos han servido para justamente formar estas estruvitas que a la larga son depósitos importantes si quieren de fósforo para ser utilizados como fertilizantes otro desarrollo importante que ha sido bastante aclamado si quieren en la sociedad y que no lo hemos podido dar curso por todo el problema de la pandemia ha sido el hecho de que habíamos encontrado la forma de tratar los neumáticos de caucho para desvulcanizarlos aplicando las bacterias oxidadoras de hierro y de azufre y de esta manera producir una desestabilización de la matriz del caucho se produce una desvulcanización y se tiene un caucho más maleable mucho más fácil de manejar y al final se ha mezclado con mezclas asfálticas determinadas esto se ha trabajado con ingenieros civiles y mecánicos y se ha empezado a parchar justamente estas grietas o estos ahuecamientos que se dan en carreteras para tener un asfalto más blando y más elástico y ha sido totalmente exitoso y estábamos a punto justamente de aplicar en la ciudad que es donde generalmente se dan ustedes hay muchos problemas de esta naturaleza se empieza un pequeño agujerito con una piedra y luego se vuelve un hueco tamaño baño más o menos entonces yo no tengo más que agradecer siempre a los que nos han cooperado nos han apoyado durante todo este tiempo y bueno me he quedado quizás corta con contarles muchas de las cosas que se hacen en el instituto pero quizás les he contado las más exitosas todo para que tengan idea de cómo es el desarrollo en la investigación en biotecnología si es que tuvieran alguna pregunta yo estoy dispuesta a responderles muchas gracias no te escucho perdón es mi micrófono es cosas que pasan pero bueno fantástico doctora es no sé me quedé sin palabras con su exposición realmente es muy interesante y es una acción loable lo que está haciendo por el país muchas gracias también me quedé asombrada con lo de irupana porque tuve el placer de comer sus productos y realmente son muy deliciosos y me asombra lo que dice atrás la parte nutricional es fantástico lastimosamente en Tarija no hay y solo los pude comer en La Paz tristemente es algo que me asombró sí es que es una es una empresa si bien todavía pequeña pero tiene productos muy interesantes ellos están justamente promocionando siempre el hecho de tener de tener productos que a la par te den protección o que te den o sea que sea más como un nutracéutico una especie de alimento que a la vez también te da protección contra ciertas enfermedades siempre persiguen esa idea sí lo mejor es que es rico y no como otras cosas sí es como que funciona los dos que o sea es a la vez rico y no tiene que ser preferentemente feo las cosas que dicen que es muy sano pero pues no es muy agradable el sabor pero es algo que me encantó de ir un pana y bueno es que no sé realmente bueno pasando a la sección de preguntas tengo una y que es ¿qué falta en Bolivia para que haya más carreras de biotecnología? bueno lo interesante es que recién es que se está abriendo el campo de acción y ha sido un florecimiento más bien bastante interesante de golpe han aparecido varias carreras en Santa Cruz por ejemplo en la católica acá y también eso ha conllevado digamos a que la universidad pública reaccione y diga ufa entonces nosotros también tenemos que tener quizás nuestras propias carreras de biotecnología sin embargo siempre lo han visto en la parte de posgrado no es que la biotecnología es algo para solamente especialistas o siempre todo este tiempo se ha visto lamentablemente así pero creo que con el florecimiento que ha habido en Santa Cruz en Chukisaca creo que si no estoy mal eso va a hacer que repunten y se plantee justamente ya que llega a nivel licenciatura wow muy interesante también tenemos una pregunta de Daniela Álvarez nos dice ¿cuál cree que es el mayor obstáculo para trabajar con organismos fastidiosos y desarrollar métodos para cultivarlos? el mayor obstáculo generalmente es el que uno mismo se pone al principio como en todo puedes dominar ciertas condiciones nutricionales sin embargo no dejas de lado de que hay algunos organismos no cultivables que por más que te esfuerces poniendo las condiciones un microcosmos adecuado etcétera como el que tenían inicialmente te cuesta aislarlos ¿por qué? porque dependen por lo general de otros microorganismos en el microcosmos entonces no viven solos necesitan también de sus otros compañeros alrededor por esa es la razón que no se puede aislar fácilmente a los fastidiosos pero bueno hay ciertos microorganismos que poco a poco uno los está logrando aislar y bueno depende de cuál sea tu finalidad hoy en día quizás es más fácil encontrar qué genes de interés están en el medio ambiente y clonarlos en un organismo que te pueda expresar mejor ese gen que poder buscar al microorganismo específico que está produciendo el mismo entonces es mucho más sencillo creo que acudir a la metagenómica que aislarlo sí bueno una segunda tercera pregunta Álfaro Pablo perdón lo siento Pablo nos agradece y pregunta ¿qué hay de los hongos y microalgas por qué no es tan común utilizarlas esa definición de hongos y microalgas mi disculpa por qué no es tan común utilizar esa definición estoy de acuerdo contigo sabes hay una misconception como se puede decir como hay personas que son demasiado cuadradas en cuanto a su observación yo he tenido varias veces una discusión con un profesor mío que me decía no existen los hongos anaerobios yo le decía que sí que sí existen que hay que ser un poco más curioso en verificar incluso dónde en qué nichos están presentes y me insistía y era porfiado y te estoy hablando de un profesor de mucho peso y después de mucho tiempo me dijo sí es cierto he leído que hay entonces creo que generalmente es eso porque siempre dicen las bacterias extremófilas o las arqueas extremófilas bueno las arqueas son ya de hecho pero hongos y microalgas generalmente se las pasan de largo y es que tenemos ahí un sinfín de posibilidades interesantes por estudiar en hongos anaeróbicos hay muchas cosas buenas en las microalgas por ejemplo nuestras microalgas las que están localizadas en en lagunas altamente salinas como es la laguna colorada son un nicho prácticamente bueno para estudiar por ejemplo los omegas la producción de omegas porque son condiciones extremas que pueden ser en muchos casos estresantes y que facilitan la síntesis de estos omegas bueno una pregunta más y no es la última tiene una más es posible buscar potencialidades de microorganismos de ambientes extremos por medio de secuenciamiento de próxima generación secuenciación masiva sí 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 de hecho sí porque cada vez más y más se está incursionando en lo que es la metagenómica shotgun que te permite justamente buscar un gen específico de interés en un nicho de esta naturaleza es más últimamente he sido contactada por gente de Noruega para poder estudiar a través de metagenómica shotgun en el salario yuni algunas potencialidades están buscando no te puedo decir que genes porque si no me van a matar pero hay mucho interés en bacterias que son microorganismos que son alo tolerantes y extremófilos alófilos por otro lado también ¿por qué? ¿por qué se buscan esto? vamos a hacer una idea más rápida están buscando nuevas moléculas con actividad antimicrobiana en estos en este tipo de nichos son moléculas que pueden salir como propuestas farmacéuticas en el futuro como antibióticos de nueva generación puesto que tendrían un amplio espectro de acción por eso es que se está dando mucha dinámica esa parte si hay bueno por escaso tiempo no vamos a hacer la otra pregunta de Álvaro y vamos a pasar a la última pregunta y luego vamos a pasar con la doctora Eri ¿se lee? no todavía ¿no? ya en el caso de la de sulfurización del caucho en neumático se utilizaron cepas nativas de ser así se patentó su uso si hemos utilizado cepas nativas justamente de la localidad de Milluni y no se pueden patentar microorganismos lamentablemente pero si se puede patentar la metodología no hemos logrado patentar la misma puesto que ya había salido como divulgada si quieren mediante una tesis lo más importante quizás es si hacemos alguna modificación a la metodología en lo posterior si podamos patentar la misma ¿Dulce? Sí, perdón es que ocurrió un accidente en mi casa me fui a resolver eso bueno muchas gracias no, más bien gracias y cualquier duda estoy siempre presta a responderles ¿no? a veces tardo un poquito pero estoy ahí ya muy bien muchas gracias doctora mis disculpas gracias ahora siguiendo con la doctora Eri hola Eri muy buenas muy bien Eri Odette Fukushima licenciada en biotecnología en la universidad mayor de San Andrés Bolivia becada por la Nippon Foundation se incorpora al programa de ciencias de sistemas genómicos de la universidad municipal de Yokohama Japón donde obtuvo el grado de máster y seguidamente de un doctorado el 2013 se incorpora a la asociada en el departamento de biotecnología de la facultad de ingeniería se dedica al estudio de la ingeniería metabólica biológica sintética y actividad biológica de metabólicos secundarios de plantas así como la edición génica de las mismas actualmente Eri es profesora titular de la universidad regional amazónica IKIAM en la carrera de biotecnología donde además de sus actividades académicas se dedica a la investigación de plantas de interés de la amazonía ecuatoriana muy bien gracias Dulce bueno después de la exposición de María Teresa no sé estoy más nerviosa pero bueno bueno les voy a hablar un poco de lo que ha sido mi experiencia un poco mezclado con las experiencias personales porque he entendido que bueno así como María Teresa nos ha mostrado la parte de sus vivencias personales sus curiosidades personales respecto a la ciencia yo también he tenido algunas experiencias personales durante todo este proceso de hacer investigación y de formarme como investigadora les muestro tres paisajes que han sido digamos claves en mi formación yo soy nacido en La Paz felicidades a los paseños hoy día el segundo de paisajes de Japón de un de un bosque de bambú y el último es de la amazonía ecuatoriana donde estoy viviendo actualmente todo mi bueno un hito clave en mi vida profesional es una oveja la oveja dolia ha sido la causa digamos por la que yo he decidido estudiar biología ha sido la no nos pues no nos pusiste tus diapositivas no se ve no 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 para compartir pantalla tengo que compartir ah cierto cierto apártame un ratito a ver aquí ahora sí a ver ahora sí se ve sí ahora sí se ve se ve un illimani se ve entonces ahí está el illimani bueno entonces estaba en lo de la oveja la oveja dolia cuando salió la noticia yo decidí decidí que era que era eso lo que quería estudiar quería entender cuando hubo el proceso de clonación y describieron el proceso de clonación la verdad no entendía nada y dije quiero entender esto entonces habían algunas opciones en en bolivia y decidí estudiar biología en la unza y hice una hice parte de mi tesis en la universidad autónoma de barcelona lo que hice en la tesis de pregrado fue algo bastante sencillo es estudiar la la genotoxicidad si eran unos componentes aislados del ocoró la radio combinata si eran mutagénicos o no y encontré que uno era altamente antimutagénico con potencial anticancerígeno y eso fue publicado mucho después durante este tiempo de estar en la en la carrera como ustedes también tenía tiempo libre y me dediqué a hacer cosas de voluntariado bueno hicimos varias cosas con la asociación para la biología de la conservación trabajamos con el municipio de La Paz y organizamos algunos seminarios y fue una etapa muy bonita y creo que lo pongo acá porque creo que la parte de voluntariado es importante en la formación académica porque te prepara para ciertos retos que vas a tener después antes de postular a las becas trabajé un poco y uno de los de los trabajos que para mí aunque fue corto significó mucho fue el trabajo que tuve directamente con los callaguayas en la región de Charazani con ellos trabajé fueron unos meses solamente los entrevisté hice algunos talleres me enseñaron a hacer unas preparaciones vi cómo usaban las plantas y demás y eso como que afianzó lo que lo que iba a hacer ya mi carrera de posgrado ya después de esto me voy a Japón a hacer una una pasantía y al mismo tiempo de hacer la pasantía aplico a una beca de la Nippon Foundation y con esto hago mis estudios de posgrado también sigo haciendo cosas de voluntariado tenía esa 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 idea de seguir haciendo teníamos una asociación de becarios y con la asociación de becarios hemos hecho un par de cosas en este tiempo yo viví inicialmente en Yokohama Yokohama es es el es una es el puerto más cercano a Tokio es un lugar muy bonito así muy moderno como se ve en la derecha hay unos edificios super altos pero donde yo realmente estudiaba era en un lugar igual en Yokohama pero un poco rural un pueblito ese es el camino hacia mi institución en la parte de las actividades de voluntariado involucrado relacionarme mucho con gente que es como yo con el mismo tipo de identidad mitad japonés mitad latinoamericano aquí estamos las chicas de esa generación hay brasileras peruanas filipinas pero sí y bolivianas éramos dos en esa época hemos tenido la oportunidad de conocer a gente de él es el hermano del actual emperador de Japón el hecho de estar en estas actividades nos ha abierto esos caminos de conocer ese otro lado digamos que es de nuestras raíces la raíz en el caso japonesa entonces a la par que iba descubriendo mis raíces iba descubriendo lo que fue entonces mi pasión y lo sigue siendo que son las plantas hay un número estimado de plantas que se han reportado incluso el año pasado ha salido una publicación respecto a esto que son más o menos 400 mil especies de plantas vasculares las superiores y de estas realmente sabemos muy muy poco sabemos muy muy poco y las estimaciones de algunos compuestos hablamos de los metabolitos secundarios que nosotros usamos mucho en medicina industria y demás llegan hay varios rangos algunos dicen 200 mil pero por lo menos hay un millón por lo menos hay un millón de metabolitos secundarios que derivan de de las plantas de las que se han logrado estudiar y de estos conocemos realmente poco sabemos cada cada vez sabemos más pero realmente sabemos poco y bueno las últimas denominaciones de estos metabolitos son especializados ya no se les dice tantos secundarios porque se ha visto que muchos juegan un rol importante en la planta que no es tan secundario como se creía entonces yo he venido estudiando desde el posgrado estos metabolitos secundarios más específicamente los terpenoides los terpenoides son el grupo que más grande de metabolitos y es el que nosotros conocemos mucho por los olores por los sabores por los sabores por ejemplo los los monoterpenoides son aquellos que nos dan el olor del limoneno por ejemplo del limón el mentol todos los olores con el eucaliptol los esquiterpenoides son aquellos que son importantes en algunos tratamientos médicos como ser la malaria la artemisinin es un ejemplo icónico y muy estudiado de lo que son los esquiterpenoides está el taxol que es un deterpenoide que es el el metabolito secundario que que es la panacea de cualquiera que estudia los metabolitos secundarios porque cuando se ha descubierto el taxol se ha descubierto también el potencial anticancerígeno que tiene y se sigue usando como un medicamento anticancer entonces la mayoría de los que estudiamos los metabolitos secundarios creemos queremos encontrar algo como el taxol no así una cosa que que sea tan útil y y tan tan de como se dice en beneficio de la sociedad otro de los de los metabolitos que es interesante es la gliciricina acá por estos por latinoamérica tal vez no es muy conocido pero por el lado de Asia y también Europa se conoce un dulce de regaliz que no es muy rico es un dulce amargo pero este este el dulce de esta de esta planta del regaliz proviene de este compuesto la gliciricina y además la gliciricina tiene propiedades antiinflamatorias antibióticas antibacterianas un montón entonces en el Asia se usa para para diferentes industrias hasta en las papas fritas se lo coloca lo que les voy a hablar ahora es un poco más de lo que he venido haciendo a nivel ya de investigación relacionado a estos cuatro puntos primero la producción y que va que va ligada a la identificación de genes uno de los problemas bueno los problemas grandes de la producción de metabolitos secundarios son que generalmente generalmente no en todos los casos las plantas producen los producen en cantidades ínfimas muy pequeñas ya y esta la producción está condicionada a ciertas características no solo de la planta por ejemplo en el caso de la artemisinina la artemisinina se acumula en unos tricomas glandulares son unas glándulas que están en unos unos pelos en forma de glándula que están sobre las hojas y solo en esas estructuras se acumula la artemisinina entonces en esas condiciones la ruta metabólica que involucra luz ultravioleta y oxígeno se puede dar pero son así condiciones muy específicas y la la producción es baja por otra parte si queremos hay obviamente se puede usar se hace uso de la síntesis orgánica pero esta a veces es muy complicada y con los terpenoides que tienen estructuras más complejas la parte de la síntesis química se vuelve una tortura entonces acá la solución digamos que hemos propuesto en el laboratorio donde yo he hecho mi posgrado era el uso de ingeniería metabólica y biología sintética inicialmente se sabe que hay pasos para cualquier ruta metabólica esto es este es la son los pasos los tres pasos para la biosíntesis de triterpenoides uno de los triterpenoides más usados es justamente porque les decía la glicericina que está ahí y los tres pasos son primero es la ciclación o sea los compuestos los metabolitos secundarios derivan siempre de metabolitos primarios de rutas de metabolitos primarios las rutas de metabolitos primarios son finalizan más o menos en compuestos que son más planos y estos por lo general en las rutas de los terpenoides primero hay una hay una fase de ciclación o sea se forman anillos luego estos anillos se oxidan ya y esta oxidación lo que hace es dar una característica de actividad al compuesto y finalmente algunos de ellos se glicosilan entonces se añaden grupos de azúcar entonces gracias a este a estos grupos de azúcar muchos se vuelven muy solubles en agua y se acumulan en diferentes estructuras y tienen estas características de sabores ya sea amargos o muy dulces dependiendo de la estructura ya y esto hemos venido estudiando también y les voy a hablar un poquito más adelante para poder identificar la función de un gen en las plantas se vuelve un poco complejo ya cuando yo empiezo mi mi pregrado mi pregrado y mi posgrado no había todavía no se había desarrollado lo que es la tecnología CRISPR ya había librerías de mutantes y teníamos pero no teníamos librerías de mutantes de las plantas de nuestro interés entonces la planta de nuestro interés inicialmente era el realist y para eso hemos desarrollado un sistema de producción heteróloga de estos metabolitos para poder identificar la función de algunos genes también cómo funciona esto más o menos lo que hemos hecho es usar levaduras las levaduras tan lindas que aguantan la incorporación de genes de casi cualquier tipo hemos usado la ruta metabólica de los esteroles que es la ruta primaria y hemos añadido el sustrato lo que queríamos estudiar era la función de las P450 y estas enzimas son un poco difíciles de estudiar porque son transmembranales entonces necesitas cierto tipo de organismos para poder expresarlas y las levaduras se prestan para esto entonces a través de la expresión heteróloga podríamos determinar la función por medio del producto que se acumulaba entonces con este sistema no solo podemos inferir la función estoy diciendo inferir porque una función de un gen en cualquier organismo tiene que determinarse al final en el mismo organismo para ser 100% determinado pero como es era y aún sigue siendo todavía complicado generar digamos mutantes de cada gen en esta ocasión lo que hemos hecho es hacer uso de las levaduras con este método hemos identificado varias enzimas la función de varias enzimas y también lo hemos mejorado ya este año unas de mis estudiantes de doctorado hay unas modificaciones en este sistema y lo hemos publicado hace un mes más o menos lo pueden revisar también entonces con este sistema simple que les hablo hemos identificado yo he logrado identificar dos enzimas acá y luego me he dedicado a jugar un poco lo que se llama la biotíntesis combinatorial que simplemente es combinar la función decimos que normalmente no funcionarían juntas en el organismo original y se produce un montón de estructuras que son diferentes entonces con estos trabajos yo me he graduado tanto de maestría como de doctorado y bueno estos años han sido muy muy críticos para obviamente mi formación pero también en la vida personal porque el 2011 justo cuando terminé la maestría y estaba iniciando mi primer año de de doctorado experimentamos el gran terremoto y tsunami en Japón esta es una foto propia mía de nosotros con el grupo de becarios fuimos a Sendai donde fue el epicentro del terremoto y si ven ahí los árboles están pelados la parte hasta donde están pelados es hasta donde llegó el tsunami entonces fue una experiencia muy muy fuerte yo gracias a Dios no estaba en el epicentro estaba en Yokohama pero Yokohama es cerca se sintió bastante fuerte estábamos pasando clases y el techo se vino se estaba viniendo abajo entonces rápidamente el profesor nos desalojó del lugar y ya teníamos entrenamiento siempre todos los años solíamos hacer simulacros entonces ya sabíamos como qué hacer de todas maneras el terremoto era muy muy fuerte las gradas estábamos en un tercer piso y teníamos que bajar las gradas y las gradas se movían y uno no sabía por dónde pisar y bueno al final llegué a salir a las 3 de la tarde creo sí 3 de la tarde de mis clases y llegué a las 10 de la noche a mi casa caminando por rutas que jamás había caminado yo tomaba el tren para llegar al instituto entonces no no sabía no tenía idea de cómo llegar a mi casa a pie esta experiencia ha sido muy muy fuerte y ha cambiado el ritmo de mi vida cambió el ritmo de mi vida porque a raíz de esto justo en esta época el mi profesor Toshiya Muranaka él decidió cambiarse de universidad o sea él era mi tutor y leo le ofrecieron un puesto en la universidad de Osaka y él cambió y se fue a Osaka y me dijo decide tú si quieres venir estás cordialmente invitada y yo estaba así ¿qué hago? y el terremoto me hizo cambiar dije ya voy me voy a Osaka y si no hubiera sido tal vez el terremoto no hubiera ido a Osaka Osaka está más al sur de Japón es como la Cochabamba de Japón la comida es muy muy rica la gente la gente es más como los como los canvas de Santa Cruz son muy abiertos hablan más fuertes son más ruidosos y demás entonces entre una cultura totalmente diferente a la que estaba acostumbrada dentro del mismo Japón y Okoham son más calladitos más tranquilos más entre comillas japoneses Osaka eran más latinos digamos más más menos entonces con esto también hay algunos logros que resultan de los trabajos que que hago en la maestría y doctorado primero el trabajo de 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 esta enzima que produce el ácido oleanoico la 716 a 2 lo patentamos después esta el ácido oleanoico es está presente en casi se puede decir en muchísimas de las plantas vasculares entonces es una ruta bastante común y por este por este descubrimiento el hay un hay una revista la Ken Science que escoge cada año las las tendencias tecnológicas y el año 2000 el 2011 y el 2012 quedamos como dentro del top 10 por este por este descubrimiento y hicieron notas de prensa en Japón también ahí está la uva la uva fue una foto tomada por un por el un postdoc que estaba en el laboratorio que me ayuda a tomar para tomar esa foto que fue portada de la revista de ese año lo que hicimos fue fuimos a colectar a cosechar uva pero las uvas no estaban en su mejor época y al final compramos las uvas del supermercado y las sobrepusimos esta es la foto de dos uvas sobrepuestas tomada en el laboratorio y bueno ahí fue portada de revista y también fue tomada en cuenta en la prensa y gracias a estos trabajos también me me dieron un premio la sociedad de biología molecular y célula vegetal japonesa todos estos logros se tradujeron en una posición para estos tiempos la situación de los recién graduados de doctorado no era la mejor y creo que tampoco lo es ahora es muy difícil conseguir trabajo lo que normalmente la gente solía hacer era conseguir postdoctorados que son una buena oportunidad para conocer otros lugares y hacer otro tipo de investigaciones y a mí se me dio la gran oportunidad por eso digo que el momento que el terremoto cambió mi vida totalmente porque si no no hubiera ido a Osaka y no hubiera tenido esta oportunidad de trabajo increíble me ofrecieron el puesto de ser profesora que en ese entonces no lo había imaginado y bueno primero fue primero fui profesora asistente y luego profesora asociada en el departamento de biotecnología en la facultad de ingeniería la facultad de ingeniería es como todas las facultades de ingeniería de más o menos un plantel docente de 50 profesoras éramos tres profesoras mujeres y el jefe del departamento estaba súper orgulloso porque éramos uno de los los departamentos dentro de la facultad con más mujeres eso me parecía en su momento muy gracioso porque decían tres me pareció mucho de todas maneras ha sido una experiencia interesante porque pasar de ser estudiante a ser profesora en Japón ha sido un cambio bastante radical bastante fuerte pasé de estar haciendo obviamente uno al momento de hacer doctorado enseña a sus compañeros de laboratorio y demás pero tomar la responsabilidad de asignar temas de tesis enseñarles a detalle y ser responsable de lo que ellos sepan o si se gradúan o no fue bastante desafiante esta es una foto del campus la universidad de Osaka tiene tres campus uno de estos es la ciudad de Zuita que está es una zona un poco alejada del centro de Osaka por eso hay mucho verde es muy bonito la facultad en sí es aunque es de ingeniería no tiene mucho de ingeniería en el sentido o tal vez sí no es muy estética cada edificio tiene su propio estilo y es bastante peculiar ahí estoy en una foto con el Sakura de fondo solíamos cada primavera salir afuera a hacer Hanami Hanami es apreciar las flores del cerezo mientras comemos un evento o una comida en esta etapa seguí trabajando en lo que es ingeniería metabólica biología sintética con uno de mis estudiantes seguimos con la misma técnica lo mejoramos un poco y caracterizamos unas enzimas más y logramos producir un compuesto bastante extraño bastante raro la 22-alfa-hidroxiamirina usando enzimas de arabidopsis o sea este compuesto 22-alfa-hidroxia-alfa-mirina está en una planta que es que ha sido una planta de la aponia que nosotros podamos producir la vida de la planta de lo que cualquier laboratorio nos puede tener y lo patentamos patentamos la producción de la 22-alfa-hidroxiamirina fue un buen hallazgo gracias a toda la metodología y la aplicación de nuestra de 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 esa metodología básica hemos identificado varias 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 enzimas de cuatro cinta muchas de la nuestro grupo es bastante conocida de esta área muy pequeñita pero somos un grupo pequeño y me ha interesado mucho en estudiar el mecanismo molecular la estructura de un compuesto determina su biactividad y cambios en la estructura primaria de una proteína pueden modificar su actividad enzimática entonces aquí es la sintética la simulación tridimensional de proteínas e ingeniería de proteínas lo que hemos hecho es estudiar varios varias de estas de una sola familia medicago tucatula medicago tucatula es una planta legumbre modelo lo interesante de esta planta es que tiene mucha mucha información ya de su genoma este Frenani y mi estudiante de doctorado lo que hizo es buscar en el genoma de la planta estas subfamilias las subfamilias y ha visto que había muchas duplicaciones sentando había muchas repeticiones de estos genes uno al lado del otro entonces nos llamó mucho la atención la ubicación que tenían estos y decidimos investigar las actividades de todos y vimos que la mayoría tenía una actividad y unos se daban en un sitio en la posición 29 y otros en la 30 y otros no tenían actividad entonces más o menos ahí especulamos la evolución de estas proteínas que bueno como se duplican en tándem algunas adquieren una nueva función otras pierden la función y en este artículo de Frenani se discute un poco eso queda nivel de discusión porque no podemos probar realmente que ha pasado durante la evolución pero es bastante interesante también probamos exactamente cuáles son los aminoácidos los residuos de aminoácidos que fueron capaces digamos de cambiar la actividad de 29 a 30 entonces esto es bastante interesante e importante al momento de hacer la ingeniería de proteínas podemos cambiar la actividad en función a la estructura que querramos producir la relación estructura actividad también me ha llamado mucho la atención pero al nivel de la bioactividad del producto entonces esto también lo hemos estudiado usando pool de los compuestos disponibles comercialmente y sintetizados en el laboratorio y vi ensayos in vitro mi estudiante de doctorado ella lo que hizo es establecer la actividad hemolítica de varios compuestos de triterpenoides y estudiar qué tipo de modificaciones la posición y el tipo de modificación son importantes para la actividad de categorizar y se ha visto que hay grupos específicamente el carboxilo asociados a ciertas posiciones en este caso el 28 y la 16 son muy importantes en dar esta actividad hemolítica alta antes de este trabajo no se había reportado actividad hemolítica de las apogeninas las apogeninas es la parte que no es soluble de las aponinas y este trabajo fue parte del doctorado de y también ella analizó la actividad antiinflamatoria de estos compuestos igual haciendo una relación entre estructura y actividad biológica entonces en estos hemos tratado de identificar qué tipo de posiciones son importantes en tener en dar una actividad antiinflamatoria pero bastante específica ahora que estamos con el COVID estamos más familiarizados con las antiinflamatorias y su actividad lo que nosotros buscábamos era antiinflamatorios estos triterpenoides que tengan que inhiban solamente la función de la ciclooxigenasa 2 y no así la 1 porque eso le daba mayor especificidad y menores efectos secundarios y en el caso de las lipoxigenasas que inhiban la 5 y no la 15 entonces esto es un poco más a detalle pero la idea era identificar las posiciones que daban esta especificidad con esta información lo que nosotros pretendíamos la idea mía era usar todos estos conocimientos es decir tenemos las herramientas tenemos las enzimas sabemos que podemos modificar el lugar que oxidan y sabemos qué estructura queremos necesitamos producir entonces con todos estos elementos ya se puede hacer una producción dirigida usando sistemas heterólogos de todas maneras una de las de los grandes perros que siempre o grandes preguntas que siempre me hacían en las conferencias era pero cómo sabes que la función de tu gen es la función de la planta y así yo les explicaba no les decía no pero es que es muy complicado hacer y no sé qué entonces el 2014 cuando sale el artículo de Doudna y Carpentier del CRISPR de un grupo en que nuestros colaboradores empiezan a desarrollar igual casetas de CRISPR para edición génica en plantas y empezamos a trabajar conjuntamente entonces hace un boom y empezamos a meter mano también en lo que es la edición génica lo que pasa es que la función de génica en un sistema de expresión heteróloga no necesariamente puede reflejar su función en el organismo de origen eso puede ser diferente entonces lo que nosotros hacemos aquí es la expresión transciente en tabaco y edición génica les voy a explicar un poquito este año cuando empiezo a hacer estos trabajos me doy cuenta ahí arriba se ve una foto panorámica de un templo en Japón y en año nuevo se visitan los templos y cada y acá en este en este templo estaban que se llama diferentes cuadros de cada año y ahí me doy cuenta que el 2018 había cumplido todo un ciclo yo había ido a Japón en el 2007 en el año del cerdo y estaba en el año del perro que ya había cumplido todo el ciclo del horoscopo chino y al ver esta o sea cuando me di cuenta cuando estaba sacando esta foto y vi y dije es un ciclo ya cumplió un ciclo y fue en ese momento bueno justamente da la casualidad que al cumplir este ciclo lo que lo que se dio la oportunidad de encontrar un trabajo así como que soñado aquí en la Amazonía ecuatoriana cuando encontré este trabajo era decía Ikeam Universidad Regional Amazónica y busqué la universidad la busqué en Google Earth y era un punto dentro de la masa verde increíble y cuando vi las características del plantel docente de gente de muchos países con diferentes líneas de investigación una especie de paraíso en medio de la selva verde decía esto no puede ser realmente existe un lugar así en Latinoamérica entonces decidí postular ahí estoy en la foto con mi esposa y mi hijo para entonces también había cumplido un ciclo un ciclo de vida ya me había reproducido y bueno es donde empiezo ya a tener un papel en la real en lo que es la investigación en Latinoamérica entonces en Japón mantengo todavía el contacto soy profesora asociada visitante tengo reuniones casi no sé cada cierto tiempo con con los profesores de allá los sigo consultando al ministro desde y en el corte yo soy profesora titular de la carrera de ingeniería en biotecnología entonces me fascinó que hubiera una carrera de biotecnología en medio de la selva entonces me vine y estas son fotos de mi oficina bueno ahora estamos contento de trabajo entonces no no tengo la dicha de estar ahí en la oficina esa es una foto de la ventana de mi oficina queda así realmente uno sale y es selva y esta es la la de la derecha es una de las fotos que más me gusta porque es más o menos la de la izquierda es cuando llego a eso de las 8 de la mañana 9 ya es así el sol radiante y en la noche a las 6 7 de la noche cuando el sol empieza a caer tenemos este paisaje hermoso entonces para que para poder compartir un poco con ustedes este este contraste de la naturaleza que tenemos aquí entonces trabajamos con bauiña bauiña es una una leguminosa que también acumula es muy conocida por la acumulación de flavonoides pero no así de triterpenoides entonces como alguien dijo por ahí lo que la curiosidad fue rascar donde no pica buscar donde no necesariamente puede haber algo pero ver que hay y encontramos que la acumulación de triterpenoides era un poco diferente a la acumulación normal digamos la que nosotros habíamos estado acostumbrados a encontrar en las leguminosas a raíz de esto logramos caracterizar una enzima que produce la alfamirina la alfamirina es un compuesto líder líder se dice a los compuestos que sirven de base para la creación de otros compuestos de uso farmacológico y en este caso usamos diferentes sistemas de expresión usamos levaduras pero esta enzima no funcionó muy bien en levaduras pero cuando utilizamos el sistema de expresión transiente en tabaco que es bastante usado para la caracterización de genes y ahora han debido escuchar para la producción de vacunas en plantas vimos que la producción de alfamirina era muy grande entonces de esta manera pudimos establecer la función de este este gen en planta el tabaco el tabaco es una es el working horse es la planta la planta que es la base para la para la expresión transiente es una planta que fácilmente se transforma es muy fácil de manejar y es por eso que se lo usa bastante y las tasas de producción son bastante elevadas entonces es una planta muy muy linda de trabajar con la edición genilca lo que hicimos usamos otra planta que es los japoneses siempre los científicos compiten en cosas un poco digamos interesantes entre comillas los estadounidenses tienen dedicado truncatula como modelo de fabáceas de luminosas y los japoneses no podían entrar atrás y generaron lotus japón como su planta modelo entonces también tiene colecciones de mutantes y demás nosotros hicimos uso de la tecnología de CRISPR para inactivar el gen en la planta y justamente verificar la función de esta enzima ya esta enzima que es similar a la que nosotros a la que usamos en el método de producción del ácido leonáico la logramos noquear usando CRISPR-Cas y usando un sistema de transformación mediada por agrobacterium prisogenes esta es otra cepa de agrobacterium la que más se conoce es agrobacterium tumefaciens o rhizobium radiobacter creo que ahora se llama pero esta la interesante de esta es que en lugar de formar tumores produce raíces o sea ustedes pueden transformarla donde infectan cualquier tejido que infectan con esta bacteria se vuelve raíz y cada raíz lo interesante de esto es que cada raíz deriva de una sola célula entonces si esta raíz está transformada es considerada un clon y eso le da mucha facilidad al uso de nosotros la preferimos más a agrobacterium risogenes que la tumefaciens porque facilita mucho el análisis funcional sobre todo con esto logramos determinar que evidentemente en las líneas que no que no bueno que noqueamos el gen no se producía el producto el ácido betulínico y de esta manera establecimos inequívocamente la función de un gen usando edición génica y por eso les hablaban algunos de mis estudiantes que las herramientas biotecnológicas no solamente son para el uso de que se llama en producción de cultivos y demás esencialmente en investigación nos sirven para establecer funciones de genes y es es una herramienta súper valiosa nosotros nos ha nos ha ayudado a poder decir inequívocamente esta es la función del gen y lo hemos probado en planta no hay por donde más discutir todas estas experiencias me han llevado a compartir momentos muy muy bonitos con mis estudiantes he compartido sus graduaciones ha sido como que cada vez ver a mis hijos graduándose estos son los que los chicos con los cuales de los que he mostrado sus trabajos aquí están varios son de diferentes lugares de Asia Oriental Vietnam Indonesia Tailandia y obviamente Japón hemos trabajado con diferentes grupos en colaboración con diferentes grupos la universidad bueno obviamente de Osaka Riken que es un centro bastante grande la universidad de Hiroshima y otros lugares más en comparación con industria entonces las conclusiones en esto es que todas estas experiencias que yo he tenido en producción e identificación de genes del mecanismo molecular la relación estructura actividad los experimentos en planta los creo que son importantes aplicarlos enseñarlos y aplicarlos en un contexto de Latinoamérica yo estoy en la Amazonía Ecuatoriana tengo estudiantes maravillosos acá les estoy enseñando de primera bueno virtualmente de primera mano lo que lo que lo que he aprendido lo que voy aprendiendo en el camino porque sigo aprendiendo y me siento muy afortunada de poder enseñar algo de lo que sé a ella en Bolivia también estos son tres de mis estudiantes más cercanos ellos son misticistas Samantha Sayaro y Mónica que están trabajando conmigo también hemos formado un grupo de investigación acá igual centrados en los puntos que les había mencionado antes conocido gente maravillosa estos chicos los de Rivas ya se están graduando ahora la primera generación de graduados tengo compañeros de trabajo increíbles en diferentes áreas un ambiente de trabajo que es realmente es un pequeño paraíso aquí en Latinoamérica había mucha fiesta antes del COVID y cada vez encontraba cada vez encuentro todavía en casa organismos súper súper extraños que no sé qué son pero siempre me alegran el día he aprendido cosas como bueno como mensaje final digamos la trayectoria que tengo hasta ahora me ha enseñado y quisiera transmitirlas a ustedes como a ella que parte del ciclo de aprender es enseñar y en eso estoy porque aprendo algo enseño luego sigo aprendiendo enseñando y aprendo más enseñando y sigo y uno nunca acaba de formarse yo siento que aprendo cada vez más y más gracias a mis estudiantes siempre valoro el esfuerzo que hacen muchas personas o sea todas las personas que han estado en mi formación los profesores que han estado desde pregrado hasta hasta el doctorado y ahora mis compañeros de trabajo son parte de lo que soy ahora y lo van a seguir siendo la cuestión local y global es bastante importante en Japón he podido experimentar mucho lo que es lo global los temas de interés más globales y demás ahora estoy más inmersa en lo que son las necesidades locales y estoy muy agradecida por esa oportunidad porque hay muchas necesidades que no son visibles desde los lugares como donde yo estaba ubicada antes en globales y que los los intereses digamos de investigación van cambiando yo tenía la la ventaja digamos de muchos de mis temas de investigación dirigirlos en base a la curiosidad así ¿qué será esto? y empezar a generar líneas de investigación basadas en eso ahora estoy tratando de incorporar más líneas que son necesarias y son de demanda de la sociedad y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y estoy abierta a las preguntas gracias muchas gracias eri increíble increíble también la universidad en la que estás es realmente hermosa las fotos realmente creo que no le van a hacer justicia lo que realmente es y bueno te quería preguntar ¿tienes planes de volver a Bolivia? o te quedas en tu paraíso ecuatoriano creo que la manera que estoy participando con ella creo que es una manera de volver no sé alguna vez me hicieron esa pregunta cuando estaba en Japón y fue un año antes de decidir venir al Ecuador y yo dije no por el momento no tengo planes de moverme a ningún lado y mírame ahora dónde estoy no sé la verdad la respuesta sería no sé y menos ahora en pandemia no sé pero sí quiero ser partícipe estoy intentando hacerlo a través de gracias a esto de participar dentro de IEM estoy muy agradecida con esta oportunidad porque realmente me siento más inmersa digamos en lo que son las necesidades de Bolivia y estoy muy feliz de participar espero que eso se haga mucho más activo digamos presencial si fuera posible pero de todas maneras creo que estamos en ello ¿no? Muy bien realmente es guau especialmente no sé Yokohama siempre quería conocer Yokohama es como realmente ahí fue como que la espinita ¿por qué dijo Japón? Especialmente Yokohama yo no si quieres aplicar a becas te puedo pillar mi aviso claro que sí aunque primero en Estados Unidos es para que me adapte bueno a ver a ver a ver dónde están las preguntas y aquí tenemos la primera pregunta es de Pablo ¿de dónde crees que salió tu querida ADN? corrección PCR polimeras ¿no? no la entendiste muy bien creo yo tampoco pero bueno polimerasas no he hablado de polimerasas polimerasas sí es que luego lo corrigió a PCR en PCR mi querida ADN polimerasa en PCR yo lo entendí pero bueno no entiendo he hablado de enzimas yo he trabajado con monoxigenasas con P450 ahora ¿de dónde salió? salió las que yo he estudiado han salido de plantas no sé si te refieres a eso Pablo tal vez nos puedes aclarar para que te conteste apropiadamente disculpen no entendí la pregunta ¿por dos? bueno no nos corrigió no veo comentarios así que pasemos a otra que también es de Pablo así que va a tener muchas preguntas aquí la tenemos muchas gracias Eri y Dulce Bolivia tiene una alta diversidad genética para su utilización en la producción de metabólicos de interés etcétera ¿qué países o universidades trabajan más en esta área para traer financiamiento? bueno primero concuerdo contigo Pablo gracias por la pregunta sí o sea toda la región latinoamericana y ahora el Amazonas que estoy trabajando todo el Amazonas que involucra también Bolivia tiene una alta biodiversidad entonces la biodiversidad no es solamente el número de plantas como la idea era esa de la charla también no solamente plantas también los metropolitos y las enzimas los genes que están detrás de eso entonces tenemos un potencial que ni siquiera imaginamos ¿qué países universidades trabajan más en esta área hay varios creo que dentro de la última en América yo recién me estoy empapando tal vez no les dé una respuesta muy precisa pero dentro de lo que es la Amazonía he visto que Brasil está invirtiendo mucho dinero en el estudio de su diversidad en la parte de la Amazonía tienen institutos ubicados también en la Amazonía y tienen bastantes publicaciones y también tienen sistemas de financiación dentro del mismo país para poder acceder a o sea el mismo país destina un monto para el estudio de estos metabolitos en específico he podido ser partícipe de estos procesos de selección de estos proyectos y he visto que varios forman consorcios de universidades y ellos ponen dinero para llamar a concursos específicamente en el área de metabolitos creo que obviamente como todos los países en Latinoamérica tenemos países icónicos que van liderando la batuta Brasil es uno de ellos Argentina lidera mucho en el área de edición génica su regulación es maravillosa entonces muchas de las cosas que se pueden hacer en cultivos se hacen en Argentina ellos de metabolitos no he visto mucho que tengan creo que en Latinoamérica nos dedicamos más a establecer actividad biológica de los metabolitos no tanto de ir a descubrir las rutas metabólicas como lo que yo he hecho por eso creo que es importante hacerlo porque detrás de esas rutas metabólicas están las enzimas que se hacen y están las metodologías que también María Teresa mencionaba son patentables entonces ahí es donde se puede patentar las cosas descubriendo cómo se hace para patentar las metodologías y ahí nosotros podríamos tener un recurso valioso para establecer una línea industrial relacional a la biotecnología no sé si más o menos te he respondido yo creo que sí fue una gran explicación aquí también tenemos otra pregunta de Pablo que nos dice Pablo le encanta preguntar mucha investigación en Bolivia con respecto a genes de interés se queda estancada en tesis de licenciatura etcétera sabemos que la edición génica en Bolivia es prohibida ¿qué piensas que se puede hacer además de esperar que las políticas sean modificadas para impulsar investigadores y empresas de biotecnología para la introducción de estos genes en un mercado? ¿qué piensas que se puede hacer? como primera cosa estamos haciendo por eso quiero apoyarles estoy tratando de involucrar una de las cosas es formar gente yo creo que una de las deberes y obligaciones que tenemos como científicos es enseñar lo poco lo poquito que podemos saber es enseñar porque si no no sirve de absolutamente nada entonces primero es eso enseñar y luego formar no solamente formar gente profesional como ustedes que son de diferentes carreras y demás y aquí en la universidad van a ser ingenieros biotecnólogos mis estudiantes sino también que ellos lo que yo les hago mucho ellos están obligados a informar a sus papás y a sus primos y a todos porque es función de nosotros educar a la población lo que se puede hacer es educar a la población sobre la importancia de la ciencia una vez que la población entienda la importancia de la ciencia juntamente con la población se puede modificar se puede hacer presión para cambiar las políticas que en el caso de Ecuador también son bastante restrictivas nosotros tenemos una constitución que nos declara libre país libre de transgénicos y es un poco extraño pero bueno eso yo creo que la educación es una de las los pilares fundamentales y que podemos actuar ya y lo estamos haciendo el segundo paso ya sería o sea la investigación tiene que darse tenemos que de alguna manera encontrar un caminito para que por lo menos la investigación se libere o sea en términos de regulación que nos dejen investigar porque sin investigación no existe absolutamente nada o sea nosotros no pretendemos liberar un transgénico al campo yo no pretendo liberar una planta transgénica en medio de la Amazonía pero si quiero investigar porque si no investigo no sé qué tengo aquí de mis narices aquí tengo una selva inmensa en frente de mi ventana y no sé qué tengo si no lo investigo entonces eso primera educación luego investigación y luego cambiar el mundo sí es algo increíble cambiar el mundo y esperemos que en Latinoamérica lo consigamos lento pero seguro tenemos una pregunta de Ceci que nos dice wow muchas gracias doctora Fukushima Bolivia está lista para realizar el tipo de investigación que realiza en IKIEM Bolivia está lista yo creo que todos estamos listos el problema el problema el problema ay no sé tal vez vas a merecer el problema son los demás la cuestión es que nosotros creo que el gran problema que yo he visto al trasladarme a Latinoamérica es somos nosotros mismos tenemos como dos pies izquierdos y avanzamos y en lugar de apoyarnos los unos a los otros los unos a los otros me refiero a todo nivel a veces somos sí como dos pies izquierdos nos ponemos la traba y nos caemos todos eso creo que es una de las cosas que tenemos que superar y tiene mucho que ver con nosotros mismos no tiene que ver con algo de fuera y lo hemos visto para mí la pandemia ha sido una etapa de mucho aprendizaje hemos aprendido a comunicar ciencia hemos aprendido a acceder ciencia a hacer cosas aunque sea desde el escritorio de nuestra casa y si se puede si se puede creo que en Bolivia hay gente que lo está haciendo María Teresa lo está haciendo está haciendo una investigación maravillosa entonces simplemente es unirnos más generar esto las mentes maravillosas de IJEM yo creo que pronto van a ser las que van a estar poniendo mano a todas las estas cosas si se puede yo creo que se puede la parte de regulación ahí le vamos a dejar para la parte de outreach de IJEM que vayan cambiando un poco y que se abra un espacio para empezar a hacer experimentación también con plantas sería ideal bueno y como última pregunta para ya no dejar esperar a la doctora María tenemos a Alexia que nos dice felicidades por su presentación Erick quería consultarte ¿qué tan grande es la barrera tecnológica en América Latina respecto a Asia? ¿en qué escala quieres que te lo diga? tal vez en todas a grandes frases porque vamos a tardar Canaryoki es bastante grande les doy un ejemplo sencillo hagan de cuenta que ahorita estoy en Japón necesito un primer para mañana llamo a esta hora de la tarde llamo a mi proveedor le digo necesito urgente este private y necesito que venga antes de mediodía ¿puede ser? sí, sí, sí gracias mañana a mediodía estaré en el primer en mi laboratorio ahora estoy en Ecuador primero ¿quién es el proveedor? ¿dónde está el proveedor? buscar el proveedor ¿por dónde tengo que ir? entonces logro hacer el pedido tardo un montón en encontrar un proveedor que me pueda traer hasta la Amazonía ecuatoriana y tardo otro mes en traer el primer y otro mes en desorganizar dos meses después tengo el primer esa es la barrera creo que nosotros tenemos o sea el acceso es muy muy difícil se complica bastante sobre todo yo estoy en la Amazonía entonces no es Quito no es una capital las cosas se complican más pero se puede o sea la idea es eso lo discutimos bastante con compañeros de trabajo decimos la barrera está en nuestra cabeza o sea si se puede siempre va a haber problemas en Japón tampoco es una panacea o sea hay problemas de otros tipos la tecnología no lo es evidentemente pero hay otras cosas acceso a los recursos pero en el sentido de recursos genéticos yo lo considero un problema por ejemplo yo estudiar una planta de la Amazonía es muy muy difícil es con el protocolo de Cartagena y el protocolo de Nagoya es prácticamente imposible entonces aquí son los recursos recursos naturales yo ahorita salgo de mi casa estiro la mano y ya tengo plantas de la Amazonía eso jamás ni voy a poder hacer en Japón obviamente no le mando no tengo el primer para mañana pero tengo las plantas que estudiar entonces es una por otra tengo un recurso que no es el recurso tecnológico pero tengo el recurso para estudiar entonces toca invertir en el tiempo y la paciencia en las gestiones para obtener los recursos para poder estudiar pero el recurso de estudio el objeto de estudio está en la mano entonces creo que se produció ahí como un equilibrio entre no tener y tener más o menos sí más o menos bueno entonces ahora como por suerte ahora tenemos a las a ustedes nuestras dos grandes expositoras a ustedes y a la doctora María Teresa para que no sé si quieran hacer una que otra pregunta yo también quiero preguntarles algo ¿cuál sería el mayor aporte que ustedes le estarían por hacer a ella en Bolivia? bueno creo que respondió pero dale María yo insisto también igual que Erick lo mejor digamos que lo que más sabemos hacer es educar enseñar comunicar guiar orientar ese es el aporte más grande que podríamos dar y sobre todo sembrar la semillita para que se siga replicando todo esto a otras generaciones nosotros no somos eternos entonces esto tiene que ir creciendo y cada vez más eso es lo que pienso ese es nuestro rol prácticamente concuerdo totalmente con María Teresa es como que nuestra misión de vida y reconocer que no somos eternos es una cosa bastante importante creo sobre todo en Latinoamérica transmitir mientras más demos más crecemos y eso es a todo nivel o sea mientras uno enseña más se vacía todo tiene ese campo para llenarse y yo les agradezco a los estudiantes porque por eso nos dan esa oportunidad de vaciarnos y tener ese campo de volver a llenarnos eso es lo que podemos hacer nuestro aporte hay o sea que sean nuestros recipientes donde podamos vaciarnos exactamente si realmente les agradecemos muchísimo a nosotros porque creo que nos han abierto la mente realmente y que tenemos un mundo de posibilidades a pesar de pues bueno vivir en Bolivia y creer que tenemos los recursos limitados y todo eso aunque sí pero es como que lo tenemos pero no es el fin del mundo y podemos ir a más realmente es como si todos lo lograron pues nosotros también podemos y ahora que estamos aquí en iGEM realmente es como que estamos un paso más allá del otro lado de poder cumplirnos nuestros distintos sueños de científicos que muchas veces los apagaron porque no creyeron y al estar aquí realmente es como si por fin tengo alguien que cree en mí y se los agradecemos muchísimo al menos por mi parte yo estoy eternamente agradecida por darme la oportunidad de ser parte de iGEM muchas gracias en serio pero no tengo palabras para terminar de agradecerles todo lo que están haciendo por todos nosotros y nosotros gracias si nos quisieran preguntarse algo o en el chat privado estábamos ahí como que tenemos que hablar si nos quisieran preguntarse una pregunta debemos hacer cosas de colaboración que trabajamos en cosas hay algunos puntos que podemos trabajar en conjunto lo de los metabolitos me llamó me llamó la intención la fórmula que estás que estás haciendo pero no sabes que son tal vez no se podemos apoyar si justamente justamente estoy en búsqueda de tener colaboración de ese tipo si yo la verdad es que el tiempo pasa y desde el año pasado que fue el congreso estoy con ganas de contactarte y se pasa el tiempo y pasan cosas y no hay forma entonces como que todo nos atropella pero estamos ahí si necesitamos ese tipo de apoyo alguna cosa por ahí igual o sea la parte de bioremediación aquí también es súper importante relevante en la amazonía tenemos problemas con metales pesados con mercurio crudo y necesitamos urgentemente microorganismos para poder degradarlos y eso entonces también tenemos una línea de investigación similar tal vez podamos no sé hacer una charla aprovechar a alguien para hacer una charla no sé ICIAM el instituto allá para de farmacobioquímicas para para conocernos un poco más y ver qué colaboraciones podemos tener exacto claro que sí sí totalmente abiertos eso es lo que tenemos que hacer en latinoamérica nos falta esa interacción sí yo estoy súper contenta con los chicos no sé si has visto de no solo hay varios varios grupos de el all biotech los chicos de la de la universidad del journal de biotecnología de la ICIAM también están contactándose me ha sorprendido como entre los chicos ¿no? son tan jovencitos y tan llenos de energía y se contactan sin barreras sin nada creo que eso nos faltaría nosotros que ya estamos un poco más grandes hacer lo mismo de seguir este ejemplo creo que sí sí la verdad es que con la pandemia yo he aprendido prácticamente que las distancias se acortan por este medio y tienes mucha más posibilidad de interactuar que antes y te está obligando a que en un futuro digas bueno vamos a hacer colaboraciones de este tipo y estás encontrando ayuda donde igual que tú preguntabas ¿dónde encuentro esto? ¿dónde hago esto? pero aquí se da sí es increíble creo que bueno obviamente la pandemia tiene mucho una cara muy muy dura muy fría muy triste pero en cuestión de ciencia creo que casi todo es luz ¿no? es luz y luz y luz y una y otra cosa que podemos aprovechar aprender y mantener en el tiempo exacto exacto así es bueno creo que sin más ya es hora de dar fin a este gran webinar donde les pudimos presentar estoy muy agradecida y bueno unas palabras finales para nuestros queridos que nos están viendo allá antes de cerrar este webinar pues para esta despedida tal vez ¿Eri? yo bueno chicos muchas gracias por la oportunidad espero que de alguna manera les haya podido transmitir algo de la experiencia que tengo si quieren algún detalle más específico saben dónde contactarme estoy aquí gracias por aceptar por el privilegio que me dan de enseñarles de compartir mi experiencia sigan siendo tan activos como son sigamos creciendo juntos y bueno hasta más tarde tal vez bueno muchas gracias María bueno yo quiero agradecerles de corazón el hecho de poder interactuar con todos ustedes es para mí siempre un privilegio dirigirme a la gente joven la gente inquieta que espera crecer y tener esperanzas más abiertas a veces en nuestro país es un poco complicado ver un futuro promisorio pero yo les digo que no pierdan la esperanza que uno va haciendo el camino de a poco y se van abriendo las puertas cuando uno tiene ganas entonces es simplemente tener la confianza en uno mismo que eso es lo primordial y leer bastante no dejar de ser curioso y hacer las cosas con amor ese es el mensaje que les dejo muchas gracias bueno creo que eso es todo y yo también ya les expresé todo lo que sentimos gracias a todos los jóvenes de IEM que estamos aquí así que sin más pues muy buenas noches a todos los que nos estuvieron sintonizando por las casi dos horas que estuvimos gracias a todos los que se quedaron y espero que les haya gustado nuestro video de introducción de Dragon Ball me había sentido la segunda parte así que nos pasamos en el evento así que un beso adiós chao gracias